Con mucha alegría Yo no sé lo que me pasó, yo no sé lo que sucedió Si tanto nos queríamos, si tanto nos amábamos Hoy todo se acabó, hoy todo se olvidó Si no sirvo su corazón, la felicidad nos rodeó Pero solo fue una ilusión, ya lo nuestro se derrumbó Hoy todo se acabó, hoy todo se olvidó Haz allá ahí, que será de tu cariño amor Haz allá ahí, como quisiera volverte a ver Ayayay, ayayay, que será de tu cariño amor Ayayay, ayayay, como quisiera volverte a ver Tanto que nos queríamos, tanto que nos amábamos Y ya todo se acabó Me lo dice Amacola Yo no sé lo que me pasó, yo no sé lo que sucedió Si tanto nos queríamos, si tanto nos amábamos Hoy todo se acabó, hoy todo se olvidó Si no sirvo su corazón, la felicidad nos rodeó Y hoy con la visita nos rodeó